Justo, feliz Día de la Patria y feliz Día de la Virgen de Itatí. Muchas gracias, igualmente a todos. Feliz Día de la Patria y para todos también, feliz Día de la Virgen Nuestra Señora de Itatí. Bueno, acá es un lugar bastante alejadito de la parte céntrica, decíamos, bueno, pero con mucho calor, ¿verdad? Sí, esta es una capilla que ya tiene muchísimos años, que pertenece a la Parroquia de la Inmaculada, y acá, pues, todos los años celebramos la fiesta de la patrona, de la titular de la capilla, que es Nuestra Señora de Itatí. Por eso todos los años tenemos la procesión, la misa. Bueno, y ahora, antes, como están viendo a mediodía, pues la comunidad, muchos de la comunidad nos juntamos, pues, para compartir un rato. ¿Quién fue la Virgen de Itatí en la vida argentina? Bueno, es una de las vocaciones, como todos sabemos, que es muy importante, ¿no? Sobre todo está claro para todo el litoral, pero bueno, en general es una vocación de la Virgen muy querida, ¿no? Por todos, junto con la Virgen de Luján, o la Virgen del Valle, o la Virgen del Milagro, fíjense, es una de las grandes devociones de la Virgen, ¿no?, en nuestro pueblo. Particularmente en la parte donde gente muy humilde, ¿no?, la evoca. Sí, bueno, pues toda la gente del litoral, que después viene acá al Gran Buenos Aires, pues sigue manteniendo, ¿no?, su vínculo con la Iglesia, manteniendo el vínculo con la Madre, ¿no?, con la Madre conocida, pues, bueno, con ese vestido, con esa forma, ¿no?, de la Virgen de Itatí. Sí. Bueno, ¿cómo anda usted particularmente? Bien, gracias. ¿Trabajando? Bien, sí, en todas las tareas. ¿Tiene mucho trabajo usted? Sí, trabajo nosotros, gracias a Dios, no tenemos problemas de desocupación, tenemos siempre mucho trabajo, así que bueno, gracias a Dios, bien, en la tarea. Siempre perdonando la fe, ¿no? Claro, esa es nuestra tarea fundamental, la de proclamar a Jesucristo, ¿no?, con nuestra palabra y con nuestra vida, ¿no?, porque la palabra sin la vida, no, la palabra sin el ejemplo tampoco cunde. Entonces, ahí en eso estamos.